No mames cabrón, que pinche vergüenza me das, eres mi amigo cabrón, pero eres puto, y eso me da muchísima pena cabrón, que se te quite ya lo puto, no mames wey, ya compórtate cabrón, ya eres grande, ya eres mayorcito, no la chingues cabrón, que pinche tristeza me das, decir que eres mi amigo.